Este es el sexto simposio de educación artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Danzas Populares Letizianas, reconstrucción de memorias para la difusión y reconocimiento cultural, a cargo de la realizadora audiovisual Mónica Echeverry y los licenciados María Mota, Francisco Pereira y Freddy Palacios. Bienvenidos a este viaje cultural por Leticia Amazonas, Danzas Populares Letizianas, reconstrucción de memorias para la difusión y reconocimiento cultural. Quien les habla Angélica Mota en compañía de Mónica Echeverry, Francisco Pereira y Freddy Palacios. Somos un grupo de investigadores y docentes de artística que durante la carrera No Uniminuto estuvimos observando factores y aspectos de la cultura popular de Leticia Amazonas que a pesar de ser reconocidos por sus pobladores, eran totalmente ignorados tanto por nosotros como personas del interior del país. Esto especialmente en manifestaciones como la música y la danza, en las cuales aparecen rasgos culturales de la trifrontera que Colombia comparte con Brasil y Perú, la cotidianidad, el portuñol, los estilos de danza de los tres países e incluso la base de las danzas indígenas que convergen en una mixtura única, enriquecedora y poco difundida en el resto del país. Queríamos saber cuál había sido el origen de estas canciones populares y de las danzas que las acompañan. Asimismo, sus autores y festivales como el Pirario Cruz de Oro podrían ser la clave para encontrar las raíces y proceso de composición y transformación en los ámbitos de la danza y la música. Para el trabajo de investigación nos basamos en autores que sustentaron conceptualmente términos como la etnoeducación, la interculturalidad, la pluriculturalidad, la cultura popular. También tuvimos en cuenta lo que eran las experiencias de transformación de acuerdo al territorio, a la georreferenciación y también tener algunas perspectivas de experiencias previas que se han dado dentro de la región del Amazonas, específicamente en Leticia, que buscan fomentar y promocionar este tipo de manifestaciones que se han dado en los últimos 40 años. También acudimos a algunos compositores y coreógrafos, directores de danza que se han encargado de llevar adelante a nivel internacional todo este tipo de rasgos culturales que tienen que ver específicamente con la música y la danza popular letiziana. Hablando del diseño metodológico, nuestro enfoque fue Mixto, en el cual intervino la investigación-acción y algunas herramientas cuantitativas que nos permitieron tener un acercamiento con la población. También se diseñaron unos espacios de interacción en los cuales se darían aprendizajes en doble vida, que finalmente nos permitieran recopilar los datos y llevarlos a una triangulación para así poderlo recopilar en memorias que se puedan visualizar a través de un producto el cual nosotros llamamos Reportaje. La población con la que trabajamos se dividió en cuatro sectores, el musical, el dancístico, el urbano y el educativo. Con el musical y el dancístico se diseñaron entrevistas que previamente enviamos para ser estudiadas y posteriormente grabadas durante la primera visita realizada en Letizia. Durante la segunda visita realizamos encuestas con los pobladores del sector urbano, aquellos visitantes que estaban durante el Festival del Pirarujo de Oro en el mes de noviembre y también se estuvo haciendo unos talleres artísticos con dos grupos de danza, uno de adultas mayores y otro de jóvenes, niños y niñas de la ciudad de Letizia. Estos dos grupos nos permitieron analizar desde el aspecto artístico, gráfico y también nazístico todo este acervo y reconocimiento que ellos tienen de su propio territorio, de su propia cultura y de su propia identidad. Las encuestas realizadas nos permitieron diseñar la cartografía de ritmos y bailes leticianos en donde los pobladores ubicaron específicamente dentro del territorio esos espacios en los cuales en algún momento habían tenido una interacción con algún tipo de estas manifestaciones populares. Durante el Festival del Pirarujo participamos como bailarines y también como observadores disfrutando del espectáculo, de los talentos y de este tipo de manifestaciones que hacen que la cultura letiziana sea totalmente distinta a lo que nosotros pensamos. El análisis de los resultados que se dieron a través de las entrevistas, de las encuestas, de los talleres, de la observación participante, se hizo a través de una rejilla de triangulación que nos permitió resumir o agrupar en tres grandes categorías esas observaciones y aprendizajes que obtuvimos. También consolidar el producto audiovisual del reportaje. A continuación mis compañeros les hablarán del análisis de cada una de estas categorías y esperamos que a través de esta ponencia se visibilicen las manifestaciones populares de la cultura letiziana que necesitan ser reconocidas como tradición y característica identitaria de la cultura presente vivida por los letizianos. En continuidad, aquí les habla Mónica Echeverria y les dialogaré de nuestra primera categoría de análisis de resultados, denominada Procesos de transformación y herencia cultural en la población urbana y sector artístico, basados en los siguientes aspectos. El primero de orden contextual, en donde centramos la atención en la particularidad del territorio no solo en la influencia fronteriza con Perú y Brasil, sino también reconociendo las comunidades indígenas y ancestrales en la oralidad de sus pobladores y en la singularidad de estar rodeada por la selva y el río Amazonas, y esto fue pilar dentro de nuestra investigación. El segundo, hicimos una revisión de los imaginarios, para ello se pensó en qué imágenes teníamos nosotros mismos y qué imágenes tienen las personas del interior. Para ello se realizó una encuesta digital para personas en general, pero también del sector artístico. Pero para qué hicimos esto, queríamos indagar qué prácticas culturales se reconocen, indagar los saberes de la danza popular letiziana y en sí que se reconocían de la región de Leticia Amazonas. De allí reforzamos varias ideas. Primero es que hay un conocimiento parcial del territorio. Segundo es que hay un arraigo de esos imaginarios causados tal vez por el sector turístico. Y el tercero es que hay una descontextualización del sector educativo frente a las prácticas culturales sociales que emergen dentro de este territorio en mención. La observación participante generada en el proceso de investigación y en el ejercicio de la sistematización de experiencias nos llevó a contrastar el tercer aspecto, que es el cultural de la región, y ver la marcada tendencia que hay hacia la danza y hacia la música por sobre otras experiencias artísticas, pero porque a pesar de esa multiculturalidad del territorio se da esta particularidad, nos convocó a reflexionar en esos aspectos culturales y patrimoniales y en esa descontextualización tan marcada que hay entre las artes. El lenguaje también fue relevante, ya que se da desde el portuñol esa mezcla armoniosa entre el español y el portugués que permea a los habitantes en su cotidianidad y que acoge a la música y por ende a la danza. El cuarto aspecto es el aspecto festivo y nos quisimos marcar en esos eventos, en esas dinámicas del territorio que surgen allí. Están los eventos a nivel patrio en donde convocan a la comunidad a trasladarse a los diferentes escenarios, Perú, Brasil o Colombia. También hay festivales como FestiSoul en Brasil y la Confraternidad Amazónica en Leticia que son bastante relevantes. Por fortuna tuvimos estar en el Festival del Pirarucú de Oro, conversar, ver, sentir desde primera mano qué sucede dentro de estos eventos, por qué se da y por qué la importancia de rescatarlos. A su vez pudimos mirar las diferentes categorías que emergen tanto en la música como en la danza y la importancia que tenía para nuestro proceso de investigación. Es importante resaltar que el fenómeno cultural tratado en la categoría anterior se evidencia la cotidianidad de Leticia Amazonas y también se hace presente en las experiencias artísticas provenientes de los lenguajes de la música y la danza popular. Desde hace unos 35 años los espacios, eventos o festividades culturales que tienen que ver con estos lenguajes han reforzado la mixtura cultural ya que las composiciones musicales y dancísticas se han construido a partir de los rasgos populares que dinamizan al trapecio amazónico y a la cultura popular letiziana. El Festival Internacional del Pirarucú de Oro, anteriormente mencionado, es un referente claro de cómo las prácticas artísticas soportan la construcción de la identidad cultural de una población o comunidad. Para el caso de la presente investigación, el foco particular de este tipo de influencia en la construcción de los componentes culturales es la danza popular tradicional amazonense. Este término es acuñado por maestros en danza en Leticia Amazonas, pero no se encuentra establecido en ningún material documental existente, la cual ha venido cobrando fuerza a lo largo de los años sin un reconocimiento o rostro que lo identifique como un rasgo particular de la cultura popular amazonense. En cuanto a la danza popular, el maestro Carlos Sánchez, director de la agrupación Nuevas Estampas, nos contó que las danzas se debe principalmente a que en el año de 1991, cuando el maestro Alfonso Dávila Riveiros, en Paz Descanse, salió como ganador en el festival de Quilaruco de Oro, con la composición musical Leticia, nombre de música. Esta canción tuvo tanta conguida que se decidió que esta debería llevar escénicamente una apuesta coreográfica, y es por eso, por lo que para la labor creativa y compositiva, se reunieron varios profesores, junto con el maestro Alfonso Dávila, que estudiaron el tema las técnicas de la danza tradicionales, agregaron técnicas de ballet, puesto que el ritmo de inicio de la canción está compuesta en un vals criollo, y dieron así a la luz una de las coreografías más replicadas a lo largo del trapecio amazónico. En lo correspondiente a la categoría de análisis, que tiene que ver con las experiencias, saberes y conocimientos a nivel pedagógico y educativo, nuestro propósito fue el de hacer un reconocimiento, un mapeo de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, quiénes y desde dónde, con qué criterios se está enseñando, a quiénes y en qué espacios, y de qué maneras. También, para hacer una revisión acorde a lo que tiene que ver con los propósitos de etnoeducación e interculturalidad, que figuran en los artículos 55 y 56 de la ley 115 de 1994. En ese sentido, establecimos unos diálogos paralelos, en primera instancia con los maestros, con los formadores en el territorio, y posteriormente, desde esas primeras pesquisas y esos primeros abordajes, también con las personas que están recibiendo los procesos de formación. En este proceso de observación pudimos constatar que hay tres líneas de formación evidentes en el territorio, una de ellas que tiene una visión de la cuidado de la tradición, una visión en la que es muy crítica acerca de las particularidades culturales y ancestrales, hace un cuidado riguroso también en sus procesos de enseñanza, para que se pueda transmitir de forma efectiva ese conocimiento. En otro sentido, hay unas líneas de enseñanza que se valen de otros ritmos, precisamente los ritmos de la frontera, sobre todo del Brasil y algunos del Perú, para enriquecer esos procesos de enseñanza, para enriquecer esas maneras de abordar la danza. Utilizan elementos como, por ejemplo, de ritmos propios del Perú, del Brasil, como yo lo había mencionado, y del ballet en la mayoría de los casos. También hay otra aproximación que tiene que ver más con esa conexión que se puede establecer con el danzante, es decir, ellos privilegian esa conexión, que haya interés y haya un acceso fluido y también fuera del territorio, es decir, que se pueda visibilizar, que tenga algo de interés y vinculación con el público, dentro y fuera del territorio. En ese sentido, estas tres particulares formas de ver la danza letiziana, en vez de ser un factor de debilidad, son más bien un factor de diversidad enriquecedor, alrededor del cual se pueden hacer unos grandes ejercicios de sistematización, que pues ya lo veremos más adelante en las conclusiones. Lo que tiene que ver con los procesos de transformación y herencia sociocultural en la población urbana y el sector artístico, podemos decir que Leticia no tiene una identidad cultural erigida de forma unánime, es decir, no hay un consenso acerca de esta identidad cultural, a pesar de que es bastante rica. Esto lo podemos apreciar y particularmente se da por esa amalgama de culturas que se encuentran en esta región, particularmente del Brasil y del Perú. También este desconocimiento se da precisamente por esa cuestión geográfica, ese aislamiento que no deja llegar a conocer estas manifestaciones culturales y artísticas y tampoco deja que salgan fácilmente. El flujo de información se ve interrumpido de esta manera. Esto pues evidentemente hace complicado ese conocimiento, ese acceso. También que este es un territorio relativamente joven, es un territorio que se viene configurando hace apenas 40 años, se viene consolidando. En lo que tiene que ver con los experiencias, saberes y conocimientos a nivel artístico, danza y música, podemos apreciar que esta riqueza, esta interculturalidad, estos intercambios que se dan, están en mora de ser llevados a procesos de comunicación efectiva, de socialización efectiva, de pedagogía efectiva. Y esto es una gran oportunidad para el territorio, para que sea aprovechado, para que sea visto, para que sea reconocido, no solamente desde la dimensión del paisaje exótico o lo que tiene que ver con el territorio selvático, sino como con esa dimensión artística, ancestral, visiblemente y dinámicamente artística. En lo que tiene que ver con las experiencias y saberes y conocimientos a nivel pedagógico y educativo, debemos aprovechar estas visiones diversas en cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza y la promoción de la danza. Deberían trabajarse en mesas concertadas, donde se pueda dialogar con los formadores y discutir acerca de esas estrategias, de esas pedagogías, de esas didácticas que pueden facilitar, que pueden dinamizar, que pueden fortalecer estos procesos de enseñanza en el territorio y también, de la mano de ellos, generar contenidos que puedan también ser llevados al exterior, a otros territorios y que de esta manera se pueda conocer y se puedan practicar estas manifestaciones artísticas tan importantes. Este maravilloso viaje cultural nos llevó a descubrir y de construir las memorias de la música y la danza popular amazonense. Leticia hoy tiene una visión distinta para mostrar al mundo. El trasegar y transformar cultural lo podemos evidenciar en este reportaje de construcción de memorias, danzas populares leticianas. Amazones de selva. Yo soy del Amazonas, allá donde todo es verde, donde se respira paz. Amazones de selva. Son unaама y transforma de danza original. legislation. Popular después los manejamos. Modificar la psicografía. Bueno, pues チomo sobre el festival. La fiesta es muy importante para nosotros. La invitación a todos ustedes, amigos, que conozcan a las zonas. Para acceder al link del reportaje, puedes escanear este código QR con tu celular. Esperamos tus comentarios. Muchas gracias. Su atención es un acercamiento más hacia el develamiento de patrimonios y tesoros culturales. Sin duda, somos diversos y todos merecen un espacio para brillar. Gracias por acompañarnos en el VI Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia, la investigación en pensamiento indígena, ciencia, arte, paradigma y metodologías, a cargo del licenciado Samuel Leal. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Samuel Eduardo Leal Arias. Soy licenciado en Arte, Folclore y Cultura, egresado de la Universidad Popular del César. Actualmente me desempeño como docente de Educación Artística en la institución educativa distrital de La Paz y soy eco de segundo año de Enseña por Colombia. Hoy les voy a hablar sobre la investigación en pensamiento indígena, ciencia, arte, paradigma y metodologías. La temática está organizada de la siguiente manera. Primero, sobre un paralelismo entre el conocimiento indígena y el conocimiento occidental, que es la ciencia nativa o ciencia indígena. Sobre el paradigma indígena de investigación, las metodologías indígenas de investigación y por último hablaremos un poco sobre qué es el arte indígena. Pero antes de definir qué es el conocimiento indígena, nos toca definir qué es conocimiento. Y según un diccionario soviético de filosofía, dice que es un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano. Dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se haya indisolublemente unido a la actividad práctica. El fin del conocimiento es que iban a alcanzar la verdad objetiva. Esto quiere decir que el conocimiento indígena también puede construir realidades mediante investigaciones propias. Sin embargo, el conocimiento y la investigación se ha reducido al conocimiento científico como único instrumento válido de la construcción de la realidad. Impuesto por occidente ya que considera que el conocimiento indígena es vulgar, basado en el espirismo y en la espiritualidad. Es ahí donde Lidio Arevalo nos invita a preguntarnos por qué la sabiduría de nuestros antepasados en términos de astronomía, medicina, agricultura, arquitectura y matemáticas no se considera una ciencia. Por ende, creó unas características para diferenciar qué es el conocimiento indígena y el conocimiento occidental. En el conocimiento indígena la construcción es colectiva. En cuanto al occidental parte lo individual, o sea, del investigador. El conocimiento indígena tiene como beneficio colectivo y el occidental un beneficio particular. El conocimiento indígena es inalienable, o sea, de dominio público. Y el conocimiento occidental es una mercancía. Hay que acceder al conocimiento como por ejemplo pagar para leer artículos científicos. El conocimiento indígena es integral e interdisciplinario. En cuanto al conocimiento indígena es sectorizado, como ejemplo las revistas especializadas. Y por último el conocimiento indígena no es perjudicial y el occidental puede llegar a ser lesivo e incluso manipulador. Esto se puede encontrar y mucho más en el artículo de Lidio Pabello en Epistemología e Investigación Indígena desde lo propio. Pasemos a qué es ciencia. Parafraseando Marcelino Seregido menciona que la ciencia es una manera de interpretar la realidad sin basarse en milagros, dogmas y revelaciones. Antes de decir que era ciencia indigna, lo más cercano que teníamos eran estas ramas del saber. Como por ejemplo la antropología que dice que son aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como miembro de una sociedad. Como la arqueología que son artes y monumentos de la antigüedad. La etnografía que es un estudio y descripción de grupos sociales. La etnología que es un estudio de razas y pueblos en todos sus aspectos y relaciones. Y por último la etnología que es el estudio del carácter y modo de comportamiento del hombre. Pero en realidad la ciencia indígena o ciencia nativa incluye la espiritualidad, la comunidad, la creatividad y tecnologías para mantener el medio ambiente y cuidar la vida humana. Envuelve aspectos como el espacio, el tiempo, el lenguaje, el pensamiento, la percepción, la naturaleza y sentimientos humanos. La relación de los seres humanos y el cosmos y todos los aspectos revelados con la realidad natural. De ahí pasamos a lo que es el paradigma indígena. Que es una postura de académicos indígenas del eje ángulo parlante de universidades de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. Tenemos nuevamente a Gregorio Cajete que dice que es una propuesta que emerge en el particular contexto de exclusión de la perspectiva indígena de hacer investigación en las universidades y como una forma de consolidar un enfoque de investigación en clave indígena a finales del siglo XX. Gabriela Arevalo menciona que se emerge como una respuesta a los procesos de exclusión, dominación e invisibilización a los que se vieron sometidos pueblos indígenas, saberes y prácticas alrededor del mundo y por centurias. Y por último, Vaguerre Chiliza menciona que surge como respuesta al proceso colonialista por parte de Occidente como Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, Rusia y Estados Unidos. Este imán podemos encontrarlo en el artículo de Gabriela Arevalo reportando desde un frente de colonial la emergencia del paradigma indígena de investigación. El paradigma indígena es una propuesta reciente que inrumpe en los espacios clásicamente destinados a la ciencia moderna como una práctica para la recuperación y conservación del saber ancestral. Su desarrollo no ha sido fácil y en la siguiente figura podemos observar la evolución por la cual tuvo que pasar hasta los días. Entre 1960 y 1970 a los indígenas solamente podían hacer investigación y educación basado en estándares occidentales. Luego pasaron a ser aceptados entre comillas con la idea del paradigma indígena pero usando metodologías occidentales para no ser excluidos. Tiempo después habló de la autodeterminación y cambio social gracias a la decolonización e indigenización de las metodologías. Todo esto fue gracias a los aportes de Linda Tuiwain en 1999 gracias a su enfoque de feminismo postcolonial y aborigenio. Gracias a esto los académicos indígenas pueden hacer investigaciones desde sus propias cosmovisiones y hoy en día en la actualidad en la academia se pueden ver seminarios, programas, semilleros y centros de investigación partiendo de las investigaciones propias. En cuanto a las metodologías indígenas, no es más que un conjunto de métodos y teorías indígenas, normas y postulados empleados en la investigación con el enfoque de los pueblos indígenas según Gielena Porzanguer. Cuyo objetivo principal es asegurar que la investigación sobre las cuestiones indígenas se lleve de manera más respetuosa, ética, correcta, útil y beneficiosa desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Las metodologías indígenas no tienen el objetivo de explicar un universo objetivo, sino aprender y entender las responsabilidades y las relaciones que los humanos establecen con el mundo. Es ahí donde se hace necesario dar uso a herramientas que ayuden a este proceso de comprensión de la realidad. De este modo, gracias a Gregory Cajetti y Baghele Chiliza, se recopilaron técnicas e instrumentos de investigación. Gregory, por ejemplo, aporta la observación, la formulación de modelos, la experimentación, la espiritualidad, interpretación, la mente metafórica, la explicación, el rol de los mayores y sabedores, las historias, las ceremonias, sueños, meditación, las visiones y los rituales. En cuanto a Baghele Chiliza, agrega la sagacidad filosófica, la etnofilosofía, los marcos del lenguaje, los sistemas de conocimientos indígenas, historia oral, círculos de conversación y técnicas ajustadas desde los otros tres paradigmas como el positivismo, interpretativismo y transformativas también. Bueno, en esta parte colocamos arte indígena entre comillas debido a que esta palabra no existe para muchos pueblos indígenas y o más bien no se puede encasillar todas sus prácticas en una palabra que proviene del modelo eurocentrista de origen griego. En este sentido, la palabra ha variado al pasar de los años tal cual como se refleja la imagen. Anteriormente, por ejemplo, Estela Ocampo hizo un artículo donde hablaba sobre que eran mitos y ritos, que como tal nunca existió arte tal cual como se entiende en Occidente. Tiempo después lo definió como artes menores. En su tesis, no existió nunca arte y mencionaba que esas artes menores eran cerámica, tejido, oro, hebrería y arte plumario. Más adelante, con la llegada del folclor, se comenzó la del folclor indígena y artesanías donde, por ejemplo, Octavio Marulanda dice que son música, cantos, danza, instrumentos y artesanías de uso religioso mágico. Pero gracias a Gerald Richard Dolmatoff en el 91, en su libro Los Ica, dice que son sistemas filosóficos cuyos conceptos tratan la relación del hombre-naturaleza. Pero retomando a Gregory Cajete, menciona que tanto la ciencia nativa o arte indígena, como le decimos, en realidad son experiencias milenarias. Actualmente, tenemos un aporte de la tesis de grado de Maricela Arroyave y Ángela Ricaurte, que menciona que son saberes o conocimientos regidos por su cosmovisión. Hasta este punto podemos hacer entonces unas diferencias entre el arte indígena y el arte occidental. Se puede concluir que el arte indígena o ciencia indígena son prácticas vivenciales y saberes. Cuella idea es la concepción de lo bello, en cuanto al occidente esto se le llama estética. El arte indígena tiene una funcionalidad y el arte occidental se le conoce como juicio estético. El arte indígena tiene un sentimiento de lo místico y en el occidente se le conoce como gusto estético. Y por último, el arte indígena, su objetivo principal es comprender y reflexionar la realidad, en cambio el occidente es interpretar la realidad. Entonces, podemos hablar de un proceso de decolonización donde se tuvo en cuenta la palabra aviayala, que significa Latinoamérica según el pueblo Gunayala que está entre Panamá y Colombia. El uso de dicho término en lugar de Nuevo Mundo o América indica apoyo a los derechos de las naciones originarias como forma de descolonización, el cual tuvo como antecedente la influencia del realismo social mexicano en el siglo XX. También pasaron por grandes autores y aportes como la epistemología del sur de Guaventura de Sousa Santos en su ecología de saber y traducción intercultural, del libro La raza cósmica de José Vasconcelos de la quinta raza y de su mundo transferizo interracial, del manifiesto antropófago de Oswald de Andrade en su simbiosis de la vanguardia de la tradición, y por último de la obra América invertida de Joaquín Torres García, el cual menciona que si interactuemos nuestro mapa, nuestro norte pasa a ser el sur. Por último, tenemos en cuenta que todo esto fue influenciado en el siglo XX por el realismo social mexicano o muralismo mexicano, donde artistas como Diego Rivera, Rupino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro, Siqueiro, entre otros, se basaron en las vanguardias artísticas de Europa, como el ingresionismo, surrealismo, crearon este movimiento en el cual trataba de la exaltación propia del pueblo y la cultura indigenista, y de ahí se replicó en diferentes partes de Latinoamérica, como por ejemplo en Colombia, en Luis Alberto Acuña con su grupo Bachué, el cual trata el rescate indígena, en Bolivia, por Cecilio Guzmán de Rojas, el cual trataba la recuperación del indio como valor estético en la pintura, Pedro Figari Solari en Uruguay, cual su pintura nativista evocaba a la comunidad afro, y Tarsila Doamara en Brasil con la pintura Pau Brasil y el movimiento antropófago como retorno a los primogénios. Aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la obra El Agitador, un mural hecho por Diego Rivera. Tenemos la Teogonía de los Dioses Chichas, elaborado por Luis Alberto Acuña y su grupo Bachué, que tuvo fuerza en Colombia en los años 30. Cristo Aymara, hecho por Cecilio Guzmán Rojas en Bolivia, el cual quiera mostrar a Jesucristo desde su punto de vista. Tenemos la pintura Cambacuá, hecho por el uruguayo Pedro Figari Solari. Cambacuá es un término en guaraní que significa negro, que también se puede utilizar en la parte de Argentina, incluso en Uruguay. Y tenemos una pintura de Tarsila Doamara, llamada Antropofagia. Estas y otras obras podemos verlas replicadas en América Latina, y solamente queremos llegar a la conclusión de que el objetivo era analizar profundamente todos los aspectos de que la investigación en pensamiento indígena, y también que se busca brindar otra alternativa de producción científica sobre la perspectiva indígena, donde en varias ocasiones toca desaprender para aprender. Dejar por un momento de lado nuestros conocimientos y técnicas occidentales para adquirir nuevos conocimientos sobre un fenómeno. Así que muchísimas gracias por su atención, y nuevamente gracias a la Corporación IMA por la invitación. Si tienen alguna pregunta no duren en hacerla, y aquí en pantalla tienen mi contacto que es el correo y el WhatsApp. Así que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en el VI Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.